de la Palabra, el nombre de Dios, que se lo fueste el Señor, que se lo fueste a Cristo, aleluya, el nombre de Cristo, a su nombre, a su nombre, ¿cuántos te dicen el nombre del Señor? ¿Cuánto adoran al Rey del Rey? ¿Cuánto adoran al Rey del Rey? Bien, Dios bendiga a nuestros hermanos, bendito sea el Señor, que evangeliza que es tu imposición de la Palabra del Señor, vamos a seguir la secuencia ahí mismo, vaya conmigo el libro de Ezequiel, a la altura del capítulo 37, por favor, versículo 7 en adelante, Ezequiel 37, a la altura del versículo 37, gloria, gloria, gloria al Señor, Ezequiel 7 y 37, el que se está durmiendo en grupo cuando está solo no ora, porque si en este grupo de personas a usted le está dando sueños, es una señal que a esta hora usted no está orando, bendito sea el Señor, y sabe que me da pena que a esta hora usted está satiando cuando está en la casa, y aquí está cabeceando mi alma dola al Cristo que vive y que vive esta, Ezequiel 37, a la altura del versículo 37, gloria, gloria, gloria a Jesús, aleluya, ¿cuánto adoran al Señor, cuantos perdícen en el nombre del Señor, gloria al Señor, diciendo esta la poderosa Palabra de Dios, procedemos a darle lectura en el nombre del Padre, del Espíritu Santo, dice así la Escritura, profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos secultaron cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había ellos, Espíritu, cuando sale Espíritu ahí, está en letra minúcula, y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza hijo de hombre, y día de Espíritu, así ha dicho Jehová, el Señor, Espíritu, con letra mayúscula, porque hago un paréntesis, porque hay gente que dice que en el Antiguo Testamento no había Espíritu de Dios, está en mayúscula refiriéndose al Espíritu de Dios, dice, Espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán, y profeticé como me había mandado, y entró Espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies, y un ejército grande en extremos, bendito sea el Señor, cierre su Biblia, y acompáñeme, dale gracias al Señor, por su palabra, porque él vive, porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia, amados míos, Padre Santo, te seguimos dando gracias por tu presencia, gracias porque tú me permites, Padre mío, disertar tu palabra, te pido que permita que tu pueblo esté atento a las palabras que vamos a disertar, gracias porque tú eres Dios, todo espíritu inmundo sea sujeto, Padre, a tu perfecta voluntad, todo lo que se mueve en los aires en esta hora, Señor amado, permite que tu palabra fluya, rompiendo, quebrantando, amonestando, redactuyendo, Padre mío, reprendiendo en esta madrugada, Señor mío, todo poder antagónico que se mueve en los aires, Padre, voy a hacer uso de tu palabra en esta noche, o en esta mañana, convence en esta mañana, Señor, a tu pueblo, con tu palabra, amén, amén, aplausos al Señor, por favor, siénteme, gloria, gloria, gloria al Señor, vamos a seguir ministrando la palabra del Señor, y yo quiero utilizar este texto, bendito sea el Señor, que encabeza el tema de esta vigilia, bendito sea el Cristo de poder, para estar ministrando la palabra del Señor, yo quiero seguir la secuencia de mi hermano en esta madrugada, bendito sea el Todopoderoso, ya que el hablado de parte de Dios, aleluya, y hemos estado gozándonos en esta madrugada, en la administración de la palabra, bendito sea el Señor, diga conmigo función y posición, diga conmigo función y posición, ese es el tema que quiero disertar, bendito sea el Todopoderoso, para caerle atrás a mi hermanito en el Espíritu, en esta noche, bendito sea el Cristo de poder, yo quiero hablar de hueso, yo sé que cuando la gente se imaginaron, o vieron el tema, de inmediato lo que se imaginaron, es que se iban a unir los pies con los pies, los brazos con los brazos, la cabeza con la cabeza, bendito sea el Señor, pero yo quiero enseñarte algo de este texto, y mientras estuve indagando, bendito sea el Señor, del tema que quiero disertar, en esta madrugada para edificación del cuerpo de Cristo, lo primero es que empiezo a investigar que es una función, una función es el movimiento, bendito sea el Señor, que hace un objeto, una persona, una cosa, bendito sea el Señor, esa es la función, lo que tú haces, cuando tú te mueves, lo que tú ejecutas, bendito sea el Señor, lo que te mandaron a hacer cuando tú lo uses, pero una posición, es el lugar donde a ti te plantaron, donde a ti te posicionaron, donde a ti te colocaron, bendito sea el Señor, cuando la iglesia te conoce, su posición, no va a tener una buena función, no va a ser un trabajo eficaz en el espíritu, y yo quise hacer una fusión entre el cuerpo, porque aquí Ezequiel está viendo algo extraordinario, pero una de las cosas donde me detuve, mientras estudiaba este tema, y mientras estudiaba la Sagrada Escritura, es que lo primero que Dios le dice a Ezequiel, antes de Ezequiel tener esta visión, Ezequiel, cómete el rollo, porque no hay visión si no hay palabra de Dios, no hay revelación si no hay Biblia, sin revelación mi alma adora al Señor, hay gente que tiene muchas revelaciones, pero sus revelaciones no están acorde a la palabra, sin conocimiento no hay rema, sin conocimiento no hay de nuevo, sin conocimiento no se ataca la tiniebla, porque tú puedas terminar derrotado. Dice que el Señor le dice a este hombre, ¿dónde estaba Ezequiel? Ezequiel se encontraba en una posición, no estaba cómodo en su casa, la tibia enseña en esta historia, bendito sea el Señor en este texto, que este libro está lleno de simbología, pero de cosas extraordinarias, ¿dónde estaba Ezequiel? Ezequiel se encontraba en el cautiverio, el pueblo de Israel había sido exiliado a Babilonia, estaban cautivos todos, pero estando cautivos el Señor trata con su siervo, y le dice a Ezequiel ven, cómete el rollo, que dice Ezequiel cuando se comió el rollo, que fueron como miel en su labio, que la palabra fue como miel en su boca, no quieren que el hombre estaba experimentando lo que es la palabra de Dios, algo extraordinario, él describe y se estaba descubriendo, o estaba manuscrito por detrás y por delante, lo que Dios no me estaba diciendo, dice él, era que me alimente con lo que yo estaba mirando, que me coma la palabra de Dios, hay gente que prefieren descargar un remas de YouTube, que comence el rollo que no te va a engañar, antes de que tú tengas visión de Dios, tienes que ir a la Escritura ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Date tu mano para que no te des sueño, tú vas a ser breve! Mi alma mora al Cristo, que vive y que liberta yo siempre a Dios, y hay gente que están diciendo lo que otro dice, que repiten lo que otro escucha, pero no se comen el rollo, por eso los gastores cuando los testigos de Jehová están en la calle, están asustados porque saben que la iglesia tiene anemia, que no está preparada mi alma mora a Cristo, a atacar, función y posición, como aquí es el que le está hablando de un cuerpo de simbología, yo quise como hacer una función entre lo espiritual y lo natural, y me tomo estudiando, pedindo ser señores, y analizando algo y pero, que cuando nosotros nacemos que estamos bebés, el niño nace con 300 huesos, porque el niño tiene 300 huesos, y todos los huesos que tiene el niño están separados, porque están separados, porque por donde va a salir el niño, si los huesos tuviéramos unidos, no tuviera como salir porque los huesos están rectos, el niño tiene todos los huesos divididos, tiene 300 pero cuando nace, el niño empieza a crecer, le quedan 206 huesos, dentro de todos esos huesos hay una unidad, mientras el creyente está bebés, hay huesitos que están como medio divididos, pero cuando Dios empieza a sustentarlos, entonces el creyente empieza a unir los huesos, algo que me sorprendió de esta historia, es que en el cuerpo humano nada más dos días tenemos 24, la cabeza está llena de huesos, por ejemplo del fontán en el lateral, la cabeza está llena de difusos, sin número de huesitos, que conforman lo que es el cráneo, nuestro cuerpo está dirigido, el cuerpo de la iglesia está dirigido por una cabeza, y esa cabeza es el rey del rey y señor de señores, porque hay tantos problemas dentro de las congregaciones, porque hay un pueblo sin cabeza, hay un pueblo que no se está dejando a dirigir por Cristo, hay un pueblo que no quiere que Cristo lo diriga, yo seguí estudiando el valor del cuerpo, y como estaban formulados todos los huesos, y me toco que en la columna hay un sin número de huesitos, que formulan las médulas espinales, las médulas óseas, y la columna vertebral, dieron los cuantos moditos, ahí están los discos, por eso usted escucha que la persona dice, que tengo una desviación en la columna, hay columnas dentro de la iglesia que están desviadas, por eso hay tantos dolores dentro de la iglesia, porque es que hay gente que son columna en el pueblo, donde diría proversa, como que soy columna, Dios valedicto Jeremia, de aquí te he levantado como ciudad fortificada, como columna de hierro, pelearán más sobre la materia, pelearán contra ti, pero no te vencerán, si las columnas de la iglesia están desviadas, otra va a ver como que la construcción, va a empezar a tambalear, cuando las columnas de la iglesia no están dirigidas por Cristo, por nuestra cabeza, la cabeza del cuerpo, entonces el cuerpo va a tener problemas, cuando los líderes no son dirigidos por Cristo, el cuerpo va a tener problemas, cuando el líder está seco, los miembros del cuerpo van a crecer secos, cuando los líderes se fuerzan, el cuerpo va a tener problemas, la gente está enseñando, yo le decía a un pastor, los líderes y los concilios se han enfocado en el instituto y han detenido el calvario, al pueblo no hay que enseñar, es que sea hermenéutica, el pueblo lo que es que es llevarlo a Golgota, para que pueda mas sobre la vacuna, para que pueda morir el viejo hombre, para que el cuerpo sea fortificado, hay que llevarlo a la clube del calvario, función y posición, mi alma mora al Cristo que vive, denle aplauso al Señor que siento a Dios aquí, oh gloria al damas de Panamacuma, hay columnas dentro de la iglesia que sostienen el cuerpo, que sostienen la obra, pero que pasa, esas columnas tienen deviaciones, no tengo anotado como que estés siendo muchachitos espirituales, no te observas como que el líder no se está conduciendo bien, como que lo que están para hacer columnas están como doblados, como que tienen miedo, como que tienen una ñoñería, no conocen nada de demonios, no saben lo que es demoniología, no saben como atacar las tinieblas y están al frente, hay columnas que Dios las ubica, que las ponen en un lugar determinado, hay gente aquí que conoce el lenguaje de los demonios, que pueden hablar lengua de manera no más suave, y saben quien es que está en ese cuerpo, que puede atacar y sabe quien ve en ese cuerpo, que no importa que lo vea cayendo al suelo, que lo vea ministrando, si está endemoniado, está endemoniado, dentro de nosotros estamos ministrando hasta sin conocimiento, porque es que nosotros queremos brillar, pero no buscamos a Dios, no investigamos, y si usted no hace una función buena, en un cargo suelta el cargo, y dele paso al que está preparado para pelear en esa posición, con esa función, y anda por a Cristo que vive, yo recuerdo que a mi me llevaron a Villameña a ministrar, y cuando estoy en el altar ando con mi hermano Melvi, y yo veo que una muchacha está ministrando a todo mundo, pero todo el que ella ministra cae por tierra, y cae otro y cuando se levanta, ella lo va posicionando, y cada uno lo pone en una esquina, cuando va por cuatro, el Espíritu Santo me dice hay problemas, ella no me está invocando a mi, ella va a invocar siete demonios, va por cuatro y falta tres, te va a corralar, te va a poner cada uno en una esquina, yo de repente veo que lleva cinco, cuando va por seis, ella le dice al pastor denme el aceite, el aceite que tiene la gente en la iglesia, y yo veo que el pastor le va a dar el aceite, porque ella va a un quines a siete personas, yo veo evangélico dándole el aceite a beber, hasta los impíos, opriendo los demonios, mi alma mora al Cristo que vive y que liberta, y tienen un relato de que que unge la persona, que unge los motores, que unge la jipeta, mi alma mora al Cristo, la Biblia dice que el aceite de la unción no será derramada en carne, pero ¿por qué Dios la derramó en aros? Si la Biblia dice que no podía ser derramado, el nema nama sobia, ¿por qué Dios la derramó en aros? Anda nama caiga, hay gente que está en el cuerpo, pero está humilistando conforme al espíritu, hay gente que tú lo ve en lo físico, pero ve en lo espíritu a la distancia, función y posición. Miren, el pastor se le encacató porque el pueblo está ciego, la gente ve los demonios y no saben que son demonios, se está moviendo un espíritu inmundo y están ciegos y no saben cuándo es un espíritu inmundo, le tienen un ataque y no saben lo que es un ataque, porque no saben cuál es la función que ellos tienen en el cuerpo, no saben para qué Dios los tiene de pie. Cuando iba a llamar al séptimo demonio, yo me tiré de la plataforma, bendito ser señores, mata a los indios de Villamella, le dije al pastor, denme el aceite, si usted quiere ayudar a un hilo demonio, usted lo va a hacer después que yo me vaya, pero mientras sé yo que aquí esa cierta potencia no va a subir, ella no me va a corramar, porque es que Dios te dio misión para que tú te muevas mi alma morra, para que tú te muevas primero que el diablo, para que te muevas primero que los demonios, antes de que los demonios lleguen a tu casa, y después te dice de río, y después te dice de río, y después te dice despierta, que viene un ataque, y después te dice de río, que viene un ataque, y después Dios va a merecer gente que respalde esa actividad, pero no están aptos para estar ahí, porque con demonios ni atorrando que se pelea, hay gente que el diablo ha querido matando y no abobine, nanama jota tato Matoa, no respetaba un rango de demonios, no respetaba mi luar y mi mamá tato Matoa, ay 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 ay, ay ay, adjudame tu posi- y y el 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 a su posición espiritual donde dios me colpó donde dios me posicionó donde dios me digno donde dios me digno donde dios me digno que atacara donde dios me digno que te tocaba esa es la oposición si tu no conoces cual es tu oposición no va a tener la victoria hay gente tirando golpe a la loca desperdiciando las municiones reprendiendo hasta por sospecha el cristiano no puede pelear para perder no respeta para ser avergonzado guarda la armadura guarda tu bala pero cuando tu ataques que tu sientes tu que algo cayo cuando tu disparaste que tu no vas a abrir tu boca en mano o sea de lo que dicen yo peleo mucho pero cuando peleo se ve que yo estuve peleando alguien tiene que hacer funciones del llamado que tiene la oposición que hay gente que piensa que no son nada tu ni siquiera sabes lo que tu contas todavía un catarabacán siente la guerra pero ni siquiera sabes porque te están atacando hay gente que nada más que decir aleluya el diablo dice va demasiado rápido tengo que detenerlo y hasta bendice al Cristo mi alma más como tu mamá como tu mamá que en el cielo se habla es decir hay gente que el infierno no conoce que los demonios saben quien tu eres que dijeron que al diablo no y a Cristo si hay gente aquí que renunciaron de la hechilería le dijeron al diablo el negociador no necesitai a la soca Ka Gama a la estrella ayayayayay losadores fu season de una posición a la guerra lo que antes te tenía dado, a la guerra lo que el oto te poseía uuuuh esta notora esta notora esta換a y otra grandma vaya ya yo siento poder de Dios aquí, hay gente que Dios lo está sacando, sabe por qué Dios le mostró esto ese quiere, era que el pueblo de Israel, Dios asistió con pasión, Dios le dio pena del pueblo, dijo le voy a devolver la piel, anda en boca al Espíritu Santo, pero boca que sople de los cuatro vientos, hay gente que la carne le va a salir aquí hoy, la piel vamos a volver a ti en esta noche, no, 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 lo dais si el problema ese quiere vivirán esos huesos secos, estos toparias aquí en y dile hoy tú vas a vivir, dile, 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 hoy tú vas a recibir vida, dile, tu piel va a volver a subir ni al vapor a Cristo que vive que liberta, tú vas a. Cuando tú hablas lengua, los demonios tienen que retroceder, porque es que Tú tengo unas posiciones Y mientras tú estás en la puerta de tu casa El diablo no va a poder entrar Hablando de posiciones, escuché esto La Biblia dice que había una mujer Que trabajaba en la casa de Epi-Mosé No de Epi-Mosé, no De Epi-Mosé dice que ella era la portera Estaba en la puerta para cuidar la casa Dice que llegaron los enemigos de Epi-Mosé Y cuando llegaron a la casa Ella no estaba en la puerta, que eran sus posiciones Ella estaba en la cocina sacudiendo el trigo Sabe lo que hizo el enemigo Entraron a la casa de Epi-Mosé Y lo mataron en su propia cama Si tú dejas tus posiciones Cualquiera de tus casas puede morir Si Dios te puso en la puerta Que tú haces la ventana Si Dios te puso en la ventana Que tú busques la cocina Si Dios te llamó a la cocina ¡Aleluya! Estaba en la cocina ¡En el fe! ¡Tu posición! ¡Aleluya! 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 Premedia tu hermano que se vuelve Dile, cuida lo posible ¿Qué? Cájate la vacuna ¡Eha! ¡Nefanao! Hay gente que Dios te lo ha puesto Para que tú le fuides la espalda Anda, no te haciendo frío, mamá No te haciendo frío Que hay una fuerza poderosa Moviéndose aquí Se llama Espíritu Santo y fuego Antes no venido a hacer un libro el diablo, la siniebla Satanás tiene que saber que hay un permanente que no está jugando que le vamos a armar un polvorito y nos vamos a ganar la grecia que alguien todavía aunque sufre está dispuesto a pelear alguien que diga gloria conmigo en esta rocha asume tu posición y cuando tú asumas tu posición tú vas a ser un buen guerrero porque va a querer ser la función que Dios te entregó nadie aquí es innecesario todo el que está aquí tiene una función cuando dice en texto que los huesos se unan a su hueso no es que la pierna se bañó de pierna Dios lo que está diciendo el cuerpo tiene que unirse tiene que recibir Dios porque tú sin pie no puedes caminar si nada más tú fueras mano tú no pudieras caminar si tú nada más fueras pie ¿con qué tú te bañas? todos los miedos del cuerpo son necesarios todo el que está aquí ejerce una función hay gente que pelean con la espada del espíritu pero hay otros que son nuestros escuderos son la gente que se levantan de madrugada a orar por nosotros son la gente que ayunan para que nosotros estemos de pie son la gente que se levantan de madrugada le dice a Dios va a dar fuerza a tus hijos dale fuerza a los predicadores esa es la función de ellos por eso tú no puedes menospreciar el llamado de otro porque tú no sabes si por él tú estás bien tú no sabes si por él te pones tú estás de pie no menosprecies la posición de otro den aplauso al Señor que no va a ser un beso, un beso siento que mi cuerpo tengo corriente esta noche mi alma ahora al Señor función y posición hasta que tú no entiendes tu función no vas a humilder que es ser una buena posición a veces usted tiene su ministerio al menos su llamado al menos usted no está preparado porque usted no viene a gente porque usted no se ve en afiche porque no se ve en afiche porque no se ve en afiche estamos de pie porque usted clama por nosotros que nosotros no podemos dejar de morir porque si tú te mueres corremos peligros porque tú eres cuando nosotros estamos descansando Aleluya dale fortaleza fuego ahí esa es la función tuya mire cuando yo vi que esa mujer empezó a colocar demonios entonces se me aspiró todo lo que Dios me amaba porque hay gente que cree que uno está loco y yo lo entiendo porque es que nosotros no somos muy normales para atacar lo que nosotros atacamos a que hay gente que no puede venir aquí porque va a decir que nosotros estamos endemoniados porque estamos consumiendo algo que es que lo que eres que hay aquí pero el que no sabe que los deportes son más reales que la gente que son más reales que nosotros que estamos aquí parados y cuando uno ve que uno de ellos quiere hacer bulla todo el mundo saca su espada y le dice te metiste en problemas porque aquí no mi alma bendice al Cristo que vive y que libera es igual que cuando un demonio se mete a tu casa tú entiendes que pesó tu territorio y como ahí está tu posición entonces tú vas a delegar tus funciones y vas a empezar a atacar la tierra y le dame si al diablo a mí no me lavaron con cloro yo estoy lavado con la sangre de Cristo a mí no me lavaron con hace que lo que te pasa conmigo me volteastele al diablo dile que lo que tú te has llegado a creer que yo soy tu muñeco tú dítele yo soy un lavado con la sangre de Cristo dice Ezequiel Señor tú lo sabes porque Dios sabía que los huesos recibirían vida y yo le estaba diciendo Ezequiel yo voy a hacer bendito sea el Señor que vuelva a subir la carne yo voy a hacer bendito sea el Señor que esos huesitos que están desempatados usted no ha estado metido en un proceso tú te sientes que el alma hace crack quien tiene fuerza para levantar la mano y tú sientes que hay algo como que te la agarras y te dice bátela para arriba no la vete abajo tú no has sentido que la lengua de guerra sale de ti cuando tú sientes que ya no puede más tú no has visto que cuando tu cuerpo ya no puede hay una fuerza que te arropa y te dice yo cuento contigo todavía tú no has sentido que se te activa mi joda con a no amar que se te activa todo lo que tú tienes y te dice el ataque para tus cosas ¡Pelero! y ahí tú empiezas a posicionarte en la posición que Dios te puso donde Dios te colocó hay que saber hacer un buen trabajo un trabajo eficaz hacer una buena función que nosotros ya tenemos Diego nos tiene de pie para que nosotros nos miremos la cara de lindo bendito sea el Señor el diablo no está jugándose el diablo esto es de verdad yo sé que tú lo sientes ¿cuál es nuestro trabajo? donde Dios te lo colocó a Dios no te quedes quieto y empieces a llorar dice que el Señor le dice Ezequiel y vivirán todos esos huesos secos vivirán ¿qué le dijo el Señor a Ezequiel? porque tú Ezequiel a Jehová solo tú Jehová lo sabes tú eres el que sabe si ellos vivirán pero me llama la atención que el Señor le dice que profetice que profetice que esos huesos reciban vida y que sube el tendón la gente en este tiempo lo que está profetizando es llave anillo gifetas casas nuevas mujeres y el pueblo seco como un rabo de batata porque hay creyentes que el Espíritu Santo se está moviendo por encima de ellos pero no en ellos sienten el defecto y se sacuden brincan cuando otro brinca pero en el proceso nos hablan lento cuando las maestres saben que les hacen un lento no tienen género no saben ejercer la función en su posición ahí se rirmen son muy guapas hasta que ven una pierna Dios mío saben lo que hoy en día la sierva que en el Facebook de ella Erick la negra del flow ay papá la chiquitica del papá alaba la gena lenta de Jehová la morena del aceite esa es su función la gustosa de Jehová mi alma me dice el señor y no Erick Dios mío el que tiene el aceite el orgullo el que tiene el power ay papá pero vaya a ver que no da mi cojo ay que está pegado ay Dios mío estamos aquí cerca de la planta como el carnito se secó en la misma mano porque no han asumido que en la posición que ellos están Satanás te va a buscar carta blanca hasta que te secas no han asumido que la responsabilidad de tu función es tener los ojos abiertos porque tú atacaste algo que no se va a quedar quieto hay que hay gente que su problema ha sido por una palabra que soltaron un mensaje que he predicado le dije que a Dios yo soy cristiano a cadena perfecto hasta que tú vengas el diablo te va a mandar tu gracia a ver si es verdad que tú vas a ser cristiano hasta que suene la propuesta gloria a Jesús mire Satanás siempre te va a atacar cuando tú predicas yo predico en una ocasión comenzando a pedir para ser sarandriado y fue como que Satanás dijo prepárate que yo te voy a zarandiar te voy a meter una zaranda y te voy a sacudir como al trigo a ver qué va a pasar cada vez que tú ataque la tiniebla la tiniebla no te va a mandar un riso no te va a meter en una habitación con aire ya te va a hacer presión pero te tengo una noticia mientras tú seas presionado a una señal de que tú lo estás haciendo bien el día que la tiniebla no te ataque convierte en Dios de la fe mi alma me dice a Cristo que vive y que liberta mientras te esté atacando es que es tu función ponte de pie en esta mandruna función y posición si tú no sabes cuál es tu posición no va a hacer una buena función hay gente que no son evangelistas no tienen el llamado evangelístico en la Biblia hay cinco ministerios y en esos cinco ministerios yo no he visto el de la pandemia no he visto el de la manzarina todavía ay papá en esos cinco ministerios específicos cada uno de esos ministerios que puso el Señor ahí tiene su función no hay evangelistas sin pastor pero el pastor necesita el evangelista no hay evangelistas sin maestros hay predicadores que no le cogen una escuela bíblica a nadie no escuchan a otros predicados que los maten porque ellos entienden que ellos son y que los que andan descodificando los dueños del código que son puro reino pero hablan como hablan en Egipto ni alma me dice a Cristo que vive y que liberta hay que saber muy bien identificar los llamados hay gente que se pone bravo mire ahora se está usando que la gente te invita para que tú lo invites cuídate de eso lo que van subiendo hay una evangelista chichiguachi que ellos quieren abrirte para que tú le hablas pero no quieren llamarlo el llamado tiene que tener evidencia si tú no has sufrido por lo que porta no puedes ejercerlo todavía para tú hay que enseñar tu Dios tiene que ser por ella tiene que padecer por la posición donde Dios te ha puesto los ministerios más eficazos son aquellos que tú no querías es que el hombre le decía Dios yo no quiero ese ministerio ponga otro yo no quiero pastorear yo no quiero pues nada ay 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 esas son las gentes que tienen la victoria porque esas son las gentes que lo van a hacer bien porque yo no quería pues que Dios los colocó y con esto no te digo que si una gente se mete en un ayuno sangriento Dios no le puede dar un llamado porque es mejor tener la gracia que ser gracioso hay gente que se sube en el monte a que Dios le salga el encuentro que lo muere y de allá salta bajando un algo empiezan a pedirle a Dios dame porque Dios póname y yo te abriré pídeme y yo te daré y de pronto ustedes ven que sale un predicador de la nada no ha visto gente que sale de la nada sin recomendación sin YouTube sin afiche y el vatico es con él y lo levanta de donde esté y tú dices ofrezco y ese muchachito tenía todo ese Dios encima y amador a Cristo que vive y que liberta y te quedas sorprendido pero hay otros que están predicando y no tienen llamado ay Dios se enganchó y otro grupo está predicando un Dios que no conoce hablan de Dios pero no saben quién es él lo primero que Dios te enseña es identificar la tiniebla cómo se mueve cómo ejecuta para que cuando cubre a Satanás de lejos diga hay hay gente que tienen una amistad tan profunda con Dios que tienen un olfato fino saca para la tumba y no se han metido no dale y dicen hay lección donde hay a mi alma adora a Cristo que vive y que liberta porque tienen una visión fina de falta de papá tienen discernimiento espiritual esa es su función gloria a Dios aleluya hay una cosa más peligrosa que un guerrero con una espada en la mano sin saber usar un asesino un asesino hasta lo que son del equipo porque no sabe utilizar la espada y Pablo consejo que aprendiéramos a usar bien la palabra de verdad si usted no la conoce no la predique fíjate doctrinando quédate quieto hasta que Dios te enseñe porque como tu vas a atacar la doctrina sin tu conocer y si alguien te para y te dice porque tu te guardas mire yo estoy loca por dar una conferencia de sana doctrina abierta para preguntarle a alguno hermano porque tu eres santo en que tu te vas para no deslizarte dame base bíblica de porque vestimos esta falda porque no usamos prendas tu lo sabes tienes que conocer lo que tu atacas tienes que dominar la doctrina porque te van a enfrentar a esas pobres que terminando tu de predicar te van a llevar a la oficina yo quiero hablar como ustedes van donde dice la biblia abre la suya que la mía está abierta dice la biblia está en libros está en capítulos está en versículos que más que más que más que más vaya vaya escucha vos de Dios prepárate lo que tú no conoces que viene un ataque mortal para la iglesia prepárate hueso como tú le dices a tu mamá que no sea idólatra si tú no sabes por qué yo siento lo de Dios es como que Dios me está abriendo la cabeza y centrando la palabra este que le dijeron a Dios yo no entiendo la biblia anda yo no se lee enseñame no entiendo lo que leo anda mi malaba yo siento un tono de ciencia que se activa aquí extraordinario del espíritu porque porque si tú atacas algo que tú no conoces atento del pueblo te van a matar que en el pueblo hay un grupo que ahorita que cuando tú estás predicando te dice ¡Hablo! pero cuando se acaba el culto que te reúnen el que dijo habla no está por ningún lado dale con todo pero después que tú predicas no aparece el que moció pelea atento a Dios y a lo que tú conoces a la posición que tú tienes hermano cuando Dios te coloca en un lugar Dios no te va a dejar ir a lo loco Dios te capacita Dios llama prepara y luego que te envía gloria a Dios hoy en día la gente se convierte compro un traje una biblia grande y ya son profetas sin desierto no hay gloria Dios lo que le digo a Moisés venile al rey de quito que ven que yo mi pueblo te siento para que para que me adore porque ahí ellos iban a ser capacitados y iban a votar toda la tutuma ¿cómo puedes transformar a otro si tú no has sido transformado? tu posición va a carecer de función porque tú no has tenido un encuentro genuino Dios tiene Dios tiene que debaratarte para poder ejercer el ministerio para que puedas resistir porque hay gente que no resiste porque es que no fueron preparados no están capacitados predican hoy a la semana están descarriados porque no fueron preparados Jesús le dijo a los discípulos no se devuelvan de Jerusalén hasta que no sean revestidos del poder de lo alto hasta que usted no domine la piniebla no lo ataque hay gente que usted lo escucha atacando algo que ya Dios lo preparó para hacer pero el pueblo le dice que tienen a Santana pisado y los que están pisados son ellos que tienen dinamita y los que terminan explotados son ellos si tú no peleas vamos que chives cuando otro esté atacando que gracia función y posición cierra tus ojos en esta mano gloria a Jesús aleluya para hacer una buena función en tu posición tiene que conocer el señor le dijo a Ezequiel en esta visión voy a restaurar mi pueblo porque el pueblo de Israel estaba muerto espiritualmente estaban en esclavitud y el señor dijo voy a hacer que suba su piel yo vi mucha gente que su mentalidad era vamos a hasta acá aquí todo el mundo está dividido y que nada más nosotros podemos estar juntos como oirán si no se le predica hay gente que te va a decir donde tú te congregas vete que te van a contaminar ¿quién le va a predicar? tú le vas a servir para juicio muchos de nosotros estamos en congregaciones para el día del juicio que ellos no tengan excusa estamos hoy haciendo resistencia por todos tres que están ahí que son de salvación si tú eres tan santo que te contaminas predicando a alguien que consume droga conviértete esta noche porque usted tiene que estar seguro de lo que usted es usted tiene que estar seguro de quién es usted en Dios ahora tú lo que no puedes es hacer coro con lo impío en el vijal tú lo que no puedes es sentarte en el domino con el impío porque hay muchos que dicen que Jesús se reunía con lo impío son mentiras era lo impío unían con Jesús que le predicara la palabra si usted es tan puro que no le puede predicar a una espiana porque ese espíritu se le pega mientras hace un ayuno y le pide que lo quebrante hasta que lo desbarate porque usted no está para este espíritu porque ese es nuestro trabajo nosotros estamos llamados a meternos a los puntos a meternos donde Dios me envía a pararnos en el colmajón y decir que Cristo cambia a pararnos donde la mujer se prostituya y decir que yo era como tú y Cristo me hizo libre no es para que nosotros no creamos la gran cosa mi alma borra al Cristo que vive y que liberta la función de la iglesia es llevar la luz y hay tiniebla la función de la iglesia es administrar la libertad al cultivo es el dramato de los huesos yo vi dice él que los huesos se unían a su hueso nosotros a veces privamos de muchas cosas y desde que uno predica dice que uno está atacando la doctrina yo leyendo Isaías 6 fui confrontada por el espíritu de Dios cuando Isaías vio la santidad de Dios se sintió lecateado cuando tú comparas tu santidad con la mía tú vas a creer que tú eres más alto pero cuando tú compares tu santidad con la de Dios tú vas a ver que tú no estás ni untado de la verdadera santidad ni untado nosotros nos faltan muchas cosas en muchas áreas bendito sea el Señor para llegar a la perfecta santidad que Dios quiere y una de ellas es dejar de privar que nosotros somos santos porque cuando tú crees que eres más santo que otro en ti no hay santidad la función de la iglesia es atacar la tiniebla no privar porque nosotros somos más que otros cuando Isaías vio porque estaba viendo que la falta cubría el templo digo pobre de mí que soy hombre muerto porque era que estaba viendo un Dios infinitamente santo estaba viendo un Dios eternamente santo donde no vio nobilidad donde no vio flaqueza no vio defrazo digo pobre de mí si nosotros como iglesia somos confrontados y nos comparamos con ese Dios que eternamente santo nos vamos a reconciliar porque nos faltan muchas áreas lo que pasa es que nosotros vendemos lo que se ve pero lo que no se ve no conoce Dios entonces Dios quiere hacer cosas extraordinarias para que en la posición donde nos colocó hagamos una buena función levanta tu mano al cielo gloria a Dios la gente que se está matando la gente que está tocando aún su propio cuerpo la depresión en la vida de los clientes la bipolaridad que operada por un demonio la gente que está en la congregación pero su mente está divagando que se acuetan pero no duermen que tienen un la que ya se senten que son peor que tú el que está en la iglesia mi alma adora al Señor los demonios hay que conocerlos tú tienes que saber lo que tú atacas con lo que tú peleas diré que va muéstrame con quién es mi guerra para yo hacer una fusión para atacar lo que tengo que atacar porque yo me quiero seguir siendo un débil en la guerra vamos a orar para entregar Dios en esta noche asume tu posición para que ejecute una buena función lo primero que te aconsejo es que esta noche identifique cuál es tu llamado dónde Dios te quiere si Dios te quiere intercediendo quédate ahí que tú lo vas a hacer bien si Dios te llamó a predicar práctica pero si Dios lo que quiere es que tú seas maestro enseña ahora hay gente que tiene un conjunto de ministerios tiene varios juntos varios llamados de un solo son predicadores son evangelistas pero también son maestros se le activan un sinnúmero de dones porque tiene varios llamados gracias Jehová también es pastor usted no ha visto pastores que son evangelistas y no ha visto evangelistas que son maestros mi alma me dice el Señor tiene un conjunto de ministerios pero hay llamamientos que el pueblo se lo ha inventado que no aparecen en la Biblia no son bíblicos ah yo estoy encargada del ministerio de la danza en la iglesia donde la Biblia dice que hay un ministerio de danza si aquel que danza avanza en el espíritu yo tengo un ministerio donde yo enseño la mitad de la iglesia hacerle seña a Dios porque le pudo Dios mío ¿dónde está ese ministerio? nosotros tenemos que ser bíblicos hermanos si hay una gente que tienen que dominar la Biblia somos los santos porque nosotros los que andamos atacando el pecado y hay muchos teólogos sin espíritu santo porque el conocimiento con la presencia es bueno pero el conocimiento sin presencia de Dios es peligroso mi alma bendice al Señor y yo lo digo con autoridad de Dios el 95% de los maestros están secos tienen conocimiento pero no tienen presencia de Dios y el que enseña la Biblia sin un fío mata al pueblo lo seca lo confunde pero el que enseña en el espíritu la palabra que vida cuando llega un cuerpo va a recibir o catara nosotros no estamos alclados el pueblo de Israel estaba en esclavitud necesitaban vida seca para batalla si alguien dentro del cuerpo no tiene vida no ven el cuerpo y hay gente que está con cuerpo de Cristo porque el cuerpo de Cristo no habla mentira el cuerpo de Cristo no se corrompe es que hay gente que no son cuerpo en el cuerpo de Cristo no hay engañadores si tú engañas no eres cuerpo si se te manifiesta un demonio tú no eres cristiano porque en un cuerpo no puede estar Cristo y Satanás también si se te manifiesta un demonio si las mestresas son dueños de tu cuerpo necesitas Cristo oír porque de una fuente no puede más dar dos agua es la Biblia que lo dice o el agua es dulce o el agua es salada nosotros tenemos que ir a Dios majestico así métete con Dios pídele a Dios visión discernimiento porque los demonios están hablando lengua de nosotros y tú vas a llegar a actividad que tú te vas a encontrar cristiano hablando lengua y tú vas a sentir una calma y Dios te va a dar interpretación y te va a decir hay un demonio hablando tú no lo conoces acaparada cuando alguien danza en el espíritu y tú estás al lado tú tienes que sentir corriendo cuando alguien habla lengua aunque tú no seas un intérprete esa noche tú vas a entender poquito de lo que él está diciendo en confirmación de que lo que hay en ti es lo que está hablando en él mi alma bendice al Cristo que vive yo no sé cómo queda hay una hermana que vuela por los aires y yo no siento nada se entran y tú dices pues qué será lo tan grande que estás entiendo a tu lanza pero no me hablan hablan más lengua que en los corintios pero tienen hermanas tragadas para yo dame cuenta que tú estás hablando en el espíritu comita a esa hermana que tú tienes tragada y después no hablan lengua ahora se pelean hasta que una se de rojo y la otra se de negro tienen una competencia la que más bonita vende el domingo y yo estoy a pasar porque usted es una iglesia a predicar y tú el que está ahí danza y cuatro son noventa y los noventa habla la misma ley danza de gol pie se vuelve como un repollo y te bajó el mismo coro los mismos pasitos dan más buena que un impío pero son los que más danza esos huesos tienen que recibir vida hoy dentro de las mujeres aún como tú vistas se esconden en Mereza también si tú le haces y hay unos pichones debajo de esta ropa que la mayoría usamos aquí que son peligrosos porque hay que tener a Dios en el alma para no hacer cuenta porque confunden a mucha gente hay gente que tiene la ropa pero no han tenido el encuentro y necesitan el encuentro usted no ve gente que no mira y baja la cabeza no te puede mirar porque lo que hay en ti quema lo que hay en ellos nunca te van a dar la cara pero hay que usted que usted lo corrija porque usted lo está golpeando porque quieren ir para el cielo pero son mañoños que es lo demonio nadie le puede tocar función y posición hay gente que está para ver en la iglesia que tú tienes que cuidar tus ojos tú no puedes ver todas las cosas porque tus ojos por tus ojos se reflejan los ojos de Dios tu llamado es para ver los demonios y si tu vista se empaña tú no vas a ver lo llevan a vacarme hay otros que están para escuchar la voz de Dios esto es función para saber cuando Dios quiera ver la iglesia tú puedes estar sentado y te paras y dices yo aquí estoy lo que tú quieras dime que se lo voy a decir al pueblo pero hay otros que están para hablar la voz de Dios aquí tenemos camilleros que son la gente que se echan a los otros los que están en el suelo pero hay otros que andan para que tú sigas peleando hay que saber cuál es la función Dios dejando aquí Padre gracia que nos ayude a hacer una buena función en nuestra posición que tú nos ayudes Padre mío que nos guarde que nos capacite remédale a tu pueblo Señor mío te pido Padre mío que los tentones en esta noche puedan unirse que la columna vertebral no quede separado Señor aquella 24 costillas Señor mío que la tibia que enfermo el Padre Santo empiece a unirse en esta noche Dios que mi alma mi alma bendice al Señor que aquellos que son brazos se una anda que todo lo que está en la corteza celebrar que la gente que tiene la revelación enseñe que lo que a tú le has dado el conocimiento enseñe que aquella amante como evangelista que predique que aquella amante Padre mío pastorial que pastoré unifica tu pueblo Señor amado para que cada hueso como tú le dijiste al profeta se una a su hueso y dijo ese quien que dio visión que la piel del pueblo de Israel que estaba muerto empezó a subir que los tentones empezaron a recibir vida y que la carne bendito sea el Señor empezó a cubrir los huesos Dios restauró al pueblo de Israel y dice que Ezequiel dijo por orden de Dios que sople de los cuatro vientos el Espíritu sobre este pueblo que sople sobre los cuatro vientos dice Ezequiel el Espíritu sobre este pueblo para que ese pueblo reciba vida dale aplauso a Reina Reina y Señor de Señor gracias Señor quiero hacer el llamado 30 de breve porque había algún amigo en medio nuestro o infío que los amigos son los que hacen la voluntad del Padre ¿verdad? yo quiero invitar a todo el que está aquí que no es cristiano todo el que está aquí que no es cristiano vamos a ver vas a acercar al Señor denle aplauso denle aplauso a Cristo por ella bienvenida quiero ver a alguien más alguien más mira a ver si a su lado hay un amigo dile Jesús te llama a ti mira a ver si está aquí todavía dile Jesús te llama Jesús te llama Jesús te llama corre vecino si estás aquí no te vayas sin Jesús el Rey te llama y quiere darte vida eterna y si te quiere reconciliar con el Señor también mi amado te llame en esta noche para vida eterna aprévete a ser salvo dale la oportunidad Jesús de que salve tu alma los hermanos que están afuera me prestan su voz también sus ojos bendito sea el Señor para que aquellos que están allá afuera puedan recibir a Cristo una vida para Jesús ministro una vida para Cristo hermanos mire ahorita estaba él Samuel Samuel fue el que predicó con Steven Aduonis ustedes lo vieron lo ayudó ahí mire quien malo es Samuel que después se va el libro era predicado con Steven cuando usted vea eso usted está quieto Dios no necesita ayuda Dios no necesita ayuda hay muchos que son enteras que es para distraer el pueblo y que suplienda la conexión con el mensaje con la palabra que Dios te está dando Dios mira el poder hermano para libertad y el peor que es yo me he convertido en un patrín una combinación de rodina con marihuana vomitando casi la sangre nadie creyó que fue de verdad dijeron esa no vino de verdad y tenemos 16 años aquí Dios es demasiado Dios déjelo eso quieto y siga haciendo su función adorar a Dios si no usted le va a entrar los puños donde no va a aguantar la carne aprenda a reposar cuando yo veo esto digo y si se mete un satanismo de esos satanistas de rango que yo he visto entrándose a la iglesia ¿qué va a hacer el pueblo? ¿usted ve a satanás con calla? ¿usted cree que satanás le va a matar un satanista con las uñas largas y los labios pintados de negro te lo va a vestir el cristiano? para eso es que tú tienes que estar con el Estado para darte cuenta quién es quién es infeliz lo que necesita Dios yo cuando veo esto digo Dios bueno me toca ganar yo quisiera esto que llegase a ver cómo está el pueblo y tú empujándolo como coca quisiera que eso que mate el examen usted lo vea aquí ¿quién lo amarró? ¿quién lo ató? y tú empantado que ya creías habían gente con los ojos juntos se van por lío se van al lío y a usted no dijo que estaba aquí que Dios estaba aquí donde Dios está todo estaba en control Dios controla todo para que Satanás no halle en nosotros no ignoremos su maquinación eso era gente de los que estaban dando mucho tierra recogida para que ni se le pegue que se estén demoniados falta de seguridad espiritual a mí a mí no me importa que el diablo esté suelto yo que yo le sirvo no está más grave la preocupación no es que el brujo prenda a ver eso nosotros lo sabemos es que el pueblo esté apagado el pueblo tiene que estar quieto seguro en la mano de quien está aunque la tiniebla se meten aquí y se meten aquí adentro está preso nosotros no tenemos a Dios yo vi gente cuadrando para dar el puño y yo estaba esperando que tú le den ayuda a levantar la cruz como dice el cielo se le manifestó de la ida porque hay gente que está en Cristo pero no tienen al machetero vivo no están preparados para que le den dos becosoles van al punto y buscan una chilena y así quieren ejercer un ministerio sabe todo lo que uno resiste y todo lo que hay que aguantar Jesucristo le dieron varios latigazos para que tú y yo estuviéramos aquí aprende a soportar como siervo de Cristo si Dios dejó que te dieran deja que te den Dios tiene el poder para evitar que lleguen a ti si Dios nos permitió algo quiere enseñar no te refierta baja los brazos a mi lo que me daba pena porque yo sé lo que viví sin Dios hay gente que llora para dejar la droga pero no puede hay gente que llora para dejar el alcohol pero no puede porque es que sin Dios no se puede y el trabajo de nosotros no es predicar a Dios llevar al pueblo donde Dios porque cualquiera predica pero no cualquiera se lleva a la presencia de Dios nuestro trabajo es llevar al pueblo donde está el maná donde está Dios cualquiera tiene un librito pero no cualquiera sabe lo que dice el libro cualquiera tiene una receta pero no cualquiera se sana bendito ser Señor alguien más que voy a orar por ella con bendito alguien más alguien más que hay gente que tiene que ir a la escuela dominical no dejes de ir a la escuela dominical a ti amante de la escuela dominical falta cualquier culto pero el día que se enseña la palabra eso es falta de doctrina en nosotros los discípulos se reunían a aprender la palabra y ahí se corregían cualquier culto cualquier pregunta pregunta lo que tú entiendas de la doctrina pregunta no te vayas a la ciega siéntate con una hermana que tú entiendas que ame la Biblia Anita ¿por qué que nosotros decimos así? ¿por qué nos guardamos para nosotros tenemos que sentar ¿por qué nosotras nos vamos a maquillar para que tú estés convencido cuando tú estés convencido de esta doctrina tú vas a hacer esa doctrina por amor a Dios no por obligación tú vas a amar este asunto para el que ama ser fiel es un placer pero yo veo a la gente en la calle con un truño amalgado porque se guardan para Dios con un sufrimiento como que le tienen una M16 para que se guarde para Dios el que ama a él no se goza cuando lo miran como un extraterrestre dice Dios mío no me parezco a nadie mira como me mira que presión mira como está ese pueblo cuando llegué me están mirando como que si soy de otro planeta que victoria eso es una bendición cuando tú llegas creyente dice Dios mío que yo te muero en este carro tú llegas con tu vida bendito sea Dios que el río de agua viva yo siento el cuerpo y ellos quemándose en ese calor y tú vas con una victoria que el que te ve va a querer tener lo que tú tienes pero si se ve que eres feliz como es se ve que guardándose así viviéndose así tiene gozo yo quiero experimentar eso que ella tiene yo quiero experimentar eso que él tiene pero a usted guardarse para Dios lo hace amargado siempre está con la cara como si era piedra y de que midiendo y viendo si el otro pierdo no tiene que tiene que estar seguro de lo que puede estar tú y cuando tú estás seguro de lo que tú eres tú no tienes nada que demostrar función y posición voy a orar por ella que hay otra vida el llamado está abierto todavía ese es mi milagro o nuestro milagro yo quería que estive ni siquiera predicando para yo seguir escuchando porque es mejor cuando yo escucho que cuando predico vas a aceptar a mi señor mami bienvenida bienvenida al cuerpo de Cristo alguien más alguien más hermanos Dios está haciendo un trabajo lindo hay gente que no no se pueden congregar fuera y de aquí hay gente doctrinándole nada más llaman y dicen ya estoy en la sana doctrina y usted ve la evidencia no te detengas sigue hablando que hay gente que necesita lo que nosotros portamos y se van a unir más todavía alguien más para Cristo se van todavía si hay otra vida por ahí alguien más si te quieres reconciliar con el Señor ven Jesús te llama noche de vida eterna atrévete 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 para que veas rayar el alma con Cristo en tu vida ven a Jesús si está allá afuera ven a Cristo corre Jesús te llama noche de buena noche de salvación corre vuelve a casa si eres descarriado reconcíliate con el Señor corre 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 tiempo de vida eterna atrévete a ser salvo alguien más para Cristo corre si no hay otra vida voy a ver por ustedes que me insulto conmigo repitan después de mi instauración digan conmigo Señor Jesús en esta noche creo con mi corazón confieso con mi boca que tú eres Dios pido perdón por mis pecados me pido que hice que hice la vida y que de allí no se ha borrado dile acéptame como tú hija yo te acepto como mi padre y en esta hora yo renuncio a todo pacto a toda herencia ascendencia y me digo a Cristo recibiéndolo como mi único dueño mi único Señor y mi único Salvador que tiene autoridad para moverse en mi cuerpo desde hoy llama quema dile eres tu Espíritu Santo nanota no magua dile eres tu Espíritu Santo dile bienvenido a mi cuerpo Espíritu Santo dile bienvenido a mi cuerpo Espíritu Santo la iglesia me acompaña a ver por ello padre que es tu hombre que es sobre todo hombre por los méritos de Cristo yo te pido padre mío que venga sobre tu cuerpo en esta noche que tu Santo Espíritu Dios de mi alma pueda darle fuerza fortaleza espiritual que hay un encuentro nuevo padre un cuerpo nuevo una relación nueva contigo desde hoy desde hoy desde hoy desde hoy padre yo ataco todo lo que le hace guerra esa mente esos sentidos a ese cuerpo por el poder de tu palabra te doy una orden a todo espíritu inmundo con la autoridad que tú me amamos como iglesia padre en el nombre que es sobre todo nombre desautorizo todo el poder de la tiniebla en el nombre poderoso de Jesús que pueda dar fruto digno de arrepentimiento guardarse para ti guardar tu palabra y vivir en santidad que no sean estéril Dios de mi alma sino que puedan parir en el espíritu para gloria y honra de rey de reyes papá gracias he predicado tu palabra tú eres Dios escudo alrededor de mí mi gloria que levanta mi cabeza tú eres mi escudero mi retaguardia mi refugio señor amado mi porción mi herencia gracias señor nos aceptamos represalia padre por el poder de tu palabra ando invisible delante de los demonios que nuestros enemigos lo busquen y no lo encuentren porque tú nos tienes ocultos en tu presencia gracias por este pueblo por los pastores que respaldaron los predicadores que están aquí las mujeres de Dios que están aquí guarda padre mío mis hijos guarda mi casa mi pastor la iglesia guarda los hermanos que me acompañan sus familias señor guarda el fin en su familia la iglesia local guarda cada vida padre mío reprendo todo espíritu de accidente o de incidente en que el cuerpo es poderoso de Jesús guarda todo el que va a salir de aquí padre mío todo espíritu que quiera producir muerte lo desautorizamos lo neutralizamos por el poder de la sangre de Cristo y así como llegaron a esta biquina puedan llegar a sus hogares y que el poder de Jesús Dios nos bendiga y que la gloria con este aplauso ha visto la persona que continuó por este lugar gloria gloria bendito es el señor el pastor